bienvenidos al podcast desinformemos con juan pablo gonzález hola hola les doy la bienvenida a todas las personas que se conectan aquí al podcast desinformemos les habla juan pablo gonzález y les doy la bienvenida al episodio número 8 en este especial del día de hoy 24 de marzo del día del locutor en colombia homenajeando a esos locutores en esta misión tan importante como es la de informar con la voz en estos tiempos difíciles además que hoy hablaremos también de mi experiencia como locutor así que sin más preámbulo vamos a iniciar en el capítulo de hoy especial día nacional del locutor la voz como instrumento de comunicación con juan pablo gonzález bienvenidos los locutores de colombia celebran hoy su día clásico en este honor a la festividad del arcángel gabriel que se marca en el calendario el 24 de marzo para la historia pues se dice que el arcángel gabriel fue el primer locutor del mundo por haber anunciado la virgen maría que sería la madre de jesús por lo que se le ha declarado como patrono de los locutores la voz es fundamental en una emisora de radio y quien con su palabra entra en los hogares sin pedir permiso y celebra así su vida especial el locutor es ese personaje que sólo se reconoce por su voz y es quien informa entretiene y acompaña en todo momento en los sitios pues más insospechados que sólo puede multiplicar su presencia simultáneamente por el milagro de la radio tiene así pues su fecha especial el locutor sea cual fuere su especialidad noticioso deportivo musical humorístico es el compañero invisible que está presente para darle vida a la radio y acompañar a todos quienes se identifican con sus características personales que marcan también el sello especial de una programación y de una emisora y por supuesto además quiero contarles de mi historia de como locutor llevo aproximadamente siete años trabajando en esta bonita labor y les cuento de mis anécdotas que fue algo muy curioso a la hora de entrar a este mundo de la radio de la locución recuerdo que por allá hace muchos años yo participé en un evento de poesía del poeta julio flores en el municipio de chiquinquirá boyacá presentando el poema ego zoom de este poeta chiquinquireño que además ese día era un aniversario de su fallecimiento entonces yo me presenté con ese poema de ego zoom el evento se realizó en el parque julio flores de su mismo nombre ante una multitud inmensa de personas entonces allí hice mi presentación y pues al otro día recibo una llamada de una persona que no conocía de un número desconocido donde pues yo contesté afortunadamente yo contesté y fue cuando una persona que no voy a decir el nombre por respeto porque se llama alan cañón me dijo que el día de ayer me había escuchado declamando poemas que le había gustado mi voz que porque la tenía muy gruesa la voz obviamente y por supuesto en ese momento fue cuando me dijo que si quería trabajar con mi voz para identificar unos comerciales unos jingles unos cabezotes para un programa de esa época y pues así yo accedí yo no tenía absolutamente nada de experiencia ni de conocimiento ni de manejo de la voz nada sólo a que hasta ese día pues algunos locutores que ven ahí pues ya me dijeron usted tiene una bonita voz pero hay que empezar a trabajarla y desde ese momento empecé de ese punto a trabajar la voz hice mis primeras grabaciones a la gente le gustó y así fue como vi me vinculé por casualidad al mundo de la radio pues toda la vida no sé desde cuando tengo la voz así las personas me decían juan paulo usted tiene una voz muy gruesa debería estudiar comunicación debería estudiar periodismo debería estudiar locución doblaje bueno lo que sea pero explote ese talento y así lo hice gracias a los consejos a las motivaciones a a todos esos mensajes que me llegaba de muchas personas pues inicié el mundo de la locución hace aproximadamente siete años ya luego pasé por diferentes escuelas de locución en bogotá mi escuela mi alma mater de locución estudio récords es una escuela de radio y televisión de la ciudad de bogotá allí donde compartí experiencia con grandes locutores de medios nacionales y un saludo muy especial por supuesto para jota camacho director de estudio récords que siempre está pendiente por supuesto la actriz de volaje ana rocío bermúdez a la profe de teatro a catherine hará que un saludo muy especial para ellos que pues me dio la oportunidad de explorar de explorarme a mí como locutor gracias a ellos pues he trabajado bastante bastante mi voz durante todos estos años y luego ya de trabajar la voz de estudiar mi voz ya empecé a grabar comerciales para diferentes marcas nacionales para tiendas en bogotá para algunos municipios de boyacá para hacer perifoneos cuñas de radio locuciones institucionales bueno ya mi voz ya fue conociendo gente conociendo lugares conociendo gente que yo nunca iba a conocer yo siempre he dicho esto que la voz siempre viaja a lugares o conoce personas que uno nunca va a conocer entonces ya llegué al municipio de chiquinquirá fue cuando empecé a trabajar en algunos medios de comunicación en radio algunos noticieros la gente ya lo conoce a uno suele suceder por supuesto que cuando la gente escucha por primera vez mi voz siempre me dicen uy juan paulo tú tienes una voz muy gruesa y yo les digo no sólo la voz y obviamente dicen en serio yo les digo sí sino la nadie está bien entonces son cosas que pues lo llenan a uno como de gratitud también por por lo que uno hace por el talento que uno tiene yo creo que todos pueden ser locutores todas las personas pueden ser locutores algunas personas dicen no pero es que yo no tengo buena voz mi voz es fea mi voz es una como un tarro no recuerden esto la voz es el mejor instrumento que acompaña al ser humano para poder trabajar recuerde que no hay voces malas sino voces mal trabajadas pero cómo me puedo convertir en un locutor primero hay que tener una buena preparación para ser un buen locutor debes prepararte aprender a improvisar mantenerte informado usar un lenguaje simple cuidar su voz hacer ejercicios vocales y descansar por supuesto la voz que es algo muy importante bueno estas son algunas de mis experiencias como locutor he trabajado por más de siete años en diferentes medios de comunicación haciendo locución independiente locución comercial locución institucional doblaje presentación narración de documentales y pues seguimos con más experiencias también vamos a seguir trabajando más yo aún sigo trabajando más mi voz para poder pues usarla más adelante en grandes medios nacionales a continuación quiero compartir con ustedes por supuesto algunas experiencias de cuñas que he hecho durante pues estos años para que ustedes tengan en cuenta más o menos cómo ha sido el cambio cómo ha sido ese proceso cómo ha sido esa evolución de la voz a través de los años en esta serie de comerciales para que ustedes escuchen ahí cómodamente en sus casas oigan julia quieres comer chorizo cómo se le ocurre ay su merced no sea tan vulgar aquí no no su merced me refiero a comer en la gran choricería así es la gran choricería abre sus puertas para que deleite de los mejores chorizos y mucho más te gusta el área de las tecnologías y no quieres iniciar por ingeniería en unizangil chiquinquirá te ofrece la carga de gimnasio canino campestre creado para brindarle su mascota a los mejores cuidados y permitir que tenemos excelentes noticias pradera conjunto residencial abre su sala se contará con consulta veterinaria gratuita adopción de nuestras mascotas del cuerpo une y su alianza con el instituto los andes y las universidades rioja o unir españa todos los días escuchamos que el mundo en el que vivimos es tan deterioro aumenta la temperatura del planeta junto con la contaminación apaga la pólvora y enciende las sonrisas diamon cosmetics la nueva tienda virtual donde podrás encontrar universidad nacional abierte a distancia una te invita a aprovechar los últimos días de matrícula el occidente de boyacá fue protagonista en mil novecientos noventa de uno de los primeros procesos de el batallón de ingenieros número 13 general antonio baraya invita código y pixel 3.0 soluciones gráficas con estilo patrocinador oficial del podcast desinformemos bueno y estos han sido uno de los comerciales de los tantos comerciales que he hecho durante mi carrera como locutor identificando diferentes empresas marcas locuciones institucionales de pronto ustedes se preguntarán bueno yo quiero aprender locución será que usted no me puede enseñar claro que sí les doy una primicia en estos días voy a lanzar por supuesto un taller de locución y actuación con la voz dictado a través de la academia sunsuka una academia virtual que estará próxima a lanzarse entonces ahí voy a dictar un curso de locución y manejo de la voz para que ustedes estén pendientes se inscriban no va a ser costoso es muy divertida las clases totalmente virtual para que ustedes se inscriban y aprendan a explorar este mundo maravilloso de la voz así que estén pendientes que próximamente daré a conocer la fecha de lanzamiento y de inscripciones aquí en el podcast desinformemos saludamos a todos los colegas que están empezando o que hace muchos años con sus voces conocimientos y experiencias llegan hasta los lugares más recónditos para comunicar con su trabajo que cada día por supuesto ayudan a construir un país mejor se despierta y se duerme con voz te habla al oído te seduce y te acompaña llega a tu corazón te informa te aconseja te escucha habla por ti te estimula te alienta con su voz y le pone brillo a tus días dedicado para todos los que hacemos de esta profesión un mundo mejor y que su voz siga conquistando corazones hasta pronto no te pierdas el próximo episodio de desinformemos con juan pablo gonzález recuerda escucharlo en spotify soundcloud y youtube hasta pronto